La mente es la principal causa de enfermedad en nuestro planeta hoy. ¿Cuál es el nombre del interruptor que controla nuestra biología? La percepción. Eso es importante porque significa que eres tú, y cómo ves tú, el mundo, lo que controla tu biología. Nos han dado información errónea. Cuando la gente dice que los genes se activan o se desactivan, parece que estos tomarán las decisiones. Esta es la simple verdad. Un gen es sólo un modelo. No controla nada. Nunca se activa o desactiva. ¿Y qué crees que controla la señal? La percepción. Tú no eres la víctima de tus genes porque tú los controlas. Usando el control epigenético, un modelo de gen puede hacer hasta 30.000 diferentes proteínas de un solo modelo. Así que puedes tener buenos genes y luego a través del control genético crear cáncer o diabetes. Eso no tiene nada que ver con los genes, sino con el control epigenético. Esto te devuelve la responsabilidad de tu salud. No eres una víctima de tus genes. Sin embargo, todos los días los medios todavía te dicen que los genes controlan esto y aquello. Y luego la gente se pone nerviosa acerca de cuáles genes hay en su familia. Como ha dicho Greg Braden, si buscas la enfermedad, la puedes crear a través de la epigenética. En este momento parece que hay alrededor del 95% de cánceres que no se deben a genes mutantes, sino al control epigenético. Y puede transmitirse de padres a hijos como genes. Pero la diferencia es que tú puedes cambiar la epigenética en cualquier momento. Si cambia tu percepción, cambia la lectura de tus genes. Si alguien te dice que vas a tener una enfermedad y lo crees, entonces la puedes crear. Cuando te miras a ti mismo, no eres una sola entidad, sino una comunidad de 50 billones de células. Pero es importante entender la palabra comunidad. Cada célula es inteligente, pero cuando está en una comunidad, renuncia a su inteligencia personal y responde a la voz central. En esa comunidad una célula es la que debe decidir cuál es la voz central. Y si la voz central dice que las células deben morir, las células morirán. La voz central es la mente. Hay señales del entorno, del entorno interno y el entorno externo. La función del cerebro es percibir las señales, interpretarlas y luego enviar la información a las células para controlar el comportamiento y la genética. Por lo tanto, la función del cerebro es la percepción y, a partir de allí, crear la mente. Ahora, hemos oído hablar de algo llamado el efecto placebo. Este ocurre cuando tienes un pensamiento muy positivo de que algo puede curarte, incluso si es hasta una pastilla de azúcar. Pero como tú la consideras una medicina verdadera, las estadísticas revelan que un tercio de todas las curaciones médicas, incluida la cirugía, son el resultado del efecto placebo. Y eso es lo que la medicina no te dice. También existe un pensamiento negativo y se llama efecto nocebo. El pensamiento negativo tiene el mismo poder que el pensamiento positivo. Si el pensamiento positivo puede curarte, el pensamiento negativo puede enfermarte y hasta matarte. El punto es que el pensamiento negativo puede crear todos los efectos secundarios de una quimioterapia. Ahora piensa en esto. Si un médico te dice que tienes una enfermedad o que vas a morir y tú le crees al doctor porque él es el profesional, te dará una enfermedad que puede causarte la muerte, entonces la creencia se convierte en una parte importante de la medicina. Ahora muchos de ustedes han oído hablar de la pastilla llamada Prozac. Cada año los norteamericanos gastan miles de millones de dólares en la compra de esta droga. Pero resulta que no es mejor que una pastilla de azúcar. Así que es una droga placebo. Sin embargo, miles de millones de personas creen que les hace bien. Así que si crees que algo es bueno, para ti será bueno. Y si crees que es dañino, para ti será malo. La pregunta es que si somos capaces de estar saludables y jóvenes, ¿por qué nos enfermamos? Una de las razones más importantes es el estrés. Y la función de las hormonas del estrés es tomar la energía del cuerpo y hacer que todo funcione en modo de lucha o huida. Así que las hormonas del estrés apagan todas las funciones de las cosas que no serán necesarias para la lucha o la huida. Uno de los usos más importantes de la energía en el cuerpo es el sistema inmunitario. Las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Eso significa que cada uno de ustedes, en este momento, está infectado de casi todos los gérmenes, de enfermedades que todos los seres humanos tenemos en este momento. Si te toman una muestra de sangre, verás que tienes virus, bacterias y parásitos. Entonces, paradójicamente, se podría decir que si estoy infectado, ¿por qué no estoy enfermo? Porque si tu sistema inmunológico está funcionando apropiadamente, suprimirá estos parásitos, gérmenes y bacterias. Pero en el momento en que comencemos a parar tu sistema inmunológico, entonces estos organismos comenzarán a crecer nuevamente. Entonces, la idea de que puedes contraer una enfermedad no es realmente cierta. Ya tienes la enfermedad. Los médicos llaman a estos gérmenes y parásitos organismos oportunistas. Así que si estás bajo estrés y te enfermas y apagas el sistema inmunológico, entonces le das a estos mismos la oportunidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, cuando contraemos algunas de estas enfermedades, vamos al doctor que nos da medicinas para matar las bacterias y los gérmenes. Esto es muy útil si la enfermedad se va muy rápido. El asunto es que ni siquiera eso era un problema en el principio. El problema era que el estrés apagó el sistema inmunológico. El asunto es que no se va muy rápido. El asunto es que no se va muy rápido. El asunto es que no se va muy rápido. El asunto es que no se va muy rápido.